Florence Pugh es una actriz británica conocida hoy por interpretar al personaje de Jelena Velova y Black Widom del universo Marvel. Su biografía a continuación. Nace el 3 de enero de 1996 en Oxford, Oxfordshire, Inglaterra. Se crió en Oxford, pero se mudaron a España por un periodo de tres años. Tuvo problemas de salud, la cual es tracheomalacia. Tiene tres hermanos. Su primera asistencia a una escuela fue en Sotogrande, en España. A sus 17 años consiguió un papel en la película de Falling del año 2014. En el año 2015 realiza su primera actuación en serie para televisión llamada Estudio Sips. Seguiría realizando películas como series. En 2020 realiza el papel de Jelena Velova en la película Black Widom y en 2021 aparece en la serie Ojo de Halcón en el papel de Jelena Velova y a su vez de Black Widom. Está considerada como una de las actrices con mayor talento y más proyección futura, esto debido a sus grandes actuaciones a su corta edad. Desde el año 2019 al 2022 mantuvo una relación con Sachs Braff. Filmografía. 2014 The Falling. 2015 Studio City. 2016 Lady Babette. 2018 El Pasajero. Legítimo Rey. Malevolen. 2019 Luchando con mi familia. Midsommar. Mujercitas. 2020 Black Widom. 2021 Ojo de Halcón. 2022 Don Warren Darling. 2023 Doom. Parte 2. Gracias y hasta la próxima.